Buenas tardes, quisiera saber qué es lo que está pasando en las redes sociales, que la avispero se revolcó bien, que me encuentre por ahí, buenas tardes, quisiera saber qué es lo que está pasando en las redes sociales, que la avispero se revolcó bien, que no hay noticias ahí que están saliendo, que a lugar lo pillaron saliendo de un sitio, que lo pillaron saliendo de la casa y lo azotaron, que ya ustedes quisieran, que a mí me tocara en la cara, yo sé que mucha gente se pondría bien feliz, no va a pasar. Así que dejen la película, que a ver que me toque la cara va a tener un problema bien cabrón, así que dejen esa movie, a mí nadie me ha tocado, no ha pasado nada con el chivo, nada de eso, que eso se arregló baby, aquí somos hombres toditos y problemas tenemos todo el mundo y los resolvemos como hombres, así que dejen eso, que nadie me ha tocado ni me van a tocar, que me quiera tocar que me encuentre por ahí muchachos, que me encuentre por ahí porque todo el mundo sabe que yo no me escondo ni yo voy afuera, ni nada de eso, yo estoy en PR metido todos los días, dando papaya por ahí en los estudios, metido trabajando como un hijo de puta para ganarme la vida, así que dejen esa película cabrón, y si tienen el video que ustedes dicen que hay, pues subarlo cabrón, es más, si sale yo mismo lo subo, yo, yo mismo lo subo, y sale un video, yo mismo lo subo, cabrón, ese video ni existe muchachos, y el mamón que salió hablando en el voice, no, que esto es bien serio, que si gente me han confirmado, que a ti la gente que te confirmó que me mames el cabrón, que dejen la película esa, que eso es lo que ellos quisieron que pasar y no va a pasar. Gracias.